un saludo a todos los amigos de la página que chivo arte en esta ocasión realizaremos unos stickers como esta imagen no es tan complicada y la opción de vectorización automática no sirve podríamos trazarlo con alguna de las herramientas para vectorizar podría ser el baser o la herramienta pluma en este caso utilizaré base y para vectorizar lo que se realiza sería lo siguiente para poder observar la línea que nosotros vamos creando podríamos modificar el color de esta de esa forma daríamos un clic en este punto otro clic acá un nuevo clic acá daríamos un clic en el otro extremo y arrastramos de manera de ubicar la línea lo más parecido al arco posible damos doble clic para quitar un manejador cerraríamos ahí la forma tendríamos el contorno de esa forma y habríamos creado la primera parte del vector con la misma herramienta procedería a hacer el interior de esta manera y cerraríamos la forma y ahí habríamos creado el primer trazado de nuestro elemento de la misma forma continuaría por todo el contorno de los elementos que componen mi imagen realizaré sólo la parte de arriba desbloqueada y activar la línea lo más parecida en el proceso de la misma forma y va a aplicar la misma Una vez terminaríamos el trazado Lo que tendríamos que realizar sería La modificación de los contornos de las curvas Acentuando y definiendo de mejor forma Para un mejor corte Ya realicé la palabra de la parte superior Voy a realizar la parte de abajo El cliente ha solicitado que el sticker sea de color blanco En este tipo de sticker al realizarlo Lo que cortaríamos sería este borde El interior de la letra quedaría del color del vehículo de nuestro cliente Si el cliente quiere que toda la letra salga de color blanco Tendríamos que quitar el trazado del interior de cada letra Cuando realicemos las versiones del sticker Les podré mostrar a qué me refiero Continuaré trazando las letras de abajo Para terminar de trazar mi imagen He terminado de trazar todos los elementos que necesito cortar Y puedo proceder a mover mi imagen Y así quedaría mi trazado En este momento voy a proceder a definir las versiones del sticker Y a definir su tamaño Selecciono todos los elementos Clic derecho a grupo objeto De esta forma me aseguro que no se me deformen Voy a cambiar la orientación de mi hoja Voy a poner S por ahí Control C Control V Y ya tengo otra versión Voy a realizar un rectángulo Y a este rectángulo voy a cambiarlo de color Voy a dar clic derecho Orden enviar atrás de la página Clic derecho Desagrojetos Y si mi cliente quiere que el sticker sea de color blanco Todas las letras Voy a proceder a quitar el interior del trazado que he realizado Para el interior de estas letras De la parte de abajo Lo que habría que hacer sería lo siguiente Voy a colocar un color sólido Y voy a colocar un color más oscuro A la parte superior Lo que voy a realizar es seleccionar las dos formas Y buscar la opción de recortar Una vez realizamos eso Yo puedo borrar esa parte del centro Voy a quitar el relleno Y lo voy a dejar así Una vez que ya hice eso Puedo seleccionar todos estos elementos Agrupar Y ubicarle un color blanco En dado caso que el cliente quiera un sticker blanco Ahí ya lo tendría Solo tendría que realizar el trazado Y mandar a cortar Para todas las letras de la parte superior También tendría que recortar Todos los elementos que la componen De momento son objetos individuales los que tengo Por esa razón es que yo tengo que recortar la letra Para que se forme un todo Selecciono esta parte Selecciono la de afuera Recortar Y esto ya se puede ir borrando Selecciono acá Selecciono acá Para recortar Lo que tengo es una letra completa Ahora si Mis stickers están completamente listos Y procedo a mostrárselos al cliente El proceso que yo realizo para mis stickers Sería el siguiente Voy a quitar el relleno Y desaparece mi trazo En este icono que se encuentra en la parte inferior Voy a elegir un color de contorno Para poder distinguir Voy a aceptar Y ahí tendría el contorno de corte Voy a realizar el mismo proceso para este Hito relleno Habilito el contorno Voy a utilizar un color amarillo Damos en aceptar Y ahí tendría el trazado para mandar a cortar estos stickers Voy a seleccionar ambos Voy a la herramienta agregada del programa Y voy a mandar a cortar En mi caso yo siempre utilizo el programa Que el plotter trae Para enviar a cortar Casi nunca mando a cortar desde Core Tengo acá los dos estilos de stickers Que he creado Y acá voy a definir el tamaño Que le voy a dar a estos stickers La hoja que vemos en pantalla Representa el material Siendo la coordenada Y La parte de enfrente del plot Y la coordenada X El largo o la parte de atrás del plotter En esta parte de aquí Estaría el plotter Teniendo eso en cuenta Sabremos que orientación darle a nuestros stickers En la parte de arriba Voy a colocar 270 grados Para rotar mi sticker Para poder ubicarlo de esta manera Acá podría desagrupar Para cortar por separado cada sticker O podría cortarlos los dos a la vez Lo ubico lo más cercano al origen Para desperdiciar la menor cantidad de material En este momento el sticker tiene 22 centímetros de largo Por 4,9 de alto Un sticker bastante asable de tamaño Como los stickers fueron realizados con la misma plantilla Tienen exactamente el mismo tamaño Al ubicar mi trazado de esta forma Puedo controlar que largo tendrá el material que voy a colocar en el plotter Si queremos enviar a cortar los dos stickers a la vez Tendríamos que seleccionar ambos Damos al icono cortar objeto O podemos presionar la letra S Y calculamos la fuerza y la velocidad con la cual vamos a imprimir Esos serían los valores que yo utilizo Para un plotter Expert 2LX Procedería a colocar el material en el plotter A encenderlo y a conectarlo a la computadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!